La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Calahorra de nacionalidad marroquí por delitos de adoctrinamiento y enaltecimiento del terrorismo yihadista. La detención se ha llevado a cabo al descubrir la estrecha relación que mantenía con otro individuo detenido el pasado mes de diciembre. El arrestado ha mostrado su apoyo explícito a las recientes acciones terroristas reivindicadas por Daesh en París, así como a los musulmanes que viajan a Siria e Irak para convertir en las filas de la organización terrorista. Tras la detención de su compañero, el yihadista continuó de forma autónoma su proceso de radicalización y adoctrinamiento. El perfil del detenido corresponde al de los últimos detenidos en Europa tratándose de una persona aparentemente integrada en la sociedad que pasan un proceso de radicalización y se convierten en individuos potencialmente peligrosos para la seguridad nacional. En estos momentos, los investigadores que han contado con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia están procediendo al registro del domicilio del detenido y su lugar de trabajo a la espera de hallar documentación y material informático que ayude a esclarecer las posibles vinculaciones del detenido tanto en nuestro país como fuera de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!